No compres los Adidas Predator sin antes ver este video. ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Espero nos encuentren súper bien. Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes. El día de hoy venimos con uno de los calzados más icónicos de la marca Adidas. Todos conocemos este calzado ya sea por David Beckham, Zinedine Zidane, Kaká, entre otros cracks que lo lucieron de maravilla. Y más por este pequeño detalle de la lengüeta que es algo muy retro y si tú te los pensabas comprar, quédate en este video porque vamos a realizarles varias pruebas para saber si valen la pena o no, si son una buena compra. Y por supuesto no olviden que también ustedes son partícipes de este video ya que en nuestro Instagram vamos a poner una pequeña encuesta sobre qué les parece este calzado. Así que cracks, si aún no nos sigues, corre y síguenos en Instagram porque vamos a estar publicando en historias todo lo relacionado a este video. Así que bueno cracks, sin más por agregar, comencemos. Diseño y primeras impresiones Muy bien cracks, vamos a comenzar a revisar este calzado que como verán el día de hoy lo traje con su bolsa de transporte como lo vas a mover el día a día en tus partidos. Esta pequeña bolsita para mí es una joya como podrán ver es perforada, tiene bastantes agujeros lo que en general está muy bien porque ya que cuando utilizas el calzado por lo regular se le queda césped o caucho dependiendo en cómo juegues alguna que otra basurita y al menos por estos orificios puede que se vaya saliendo una que otra y no se quede toda dentro de la bolsa. Además que también les ayuda a transpirar y así ya no se quedan todos apestosos. Tiene aquí el nombre de Predator y abajo el logo de Adidas. Pero bien cracks, pasemos a lo verdaderamente importante el calzado. Lo primero a destacar como mencionaba en un principio la lengüeta. Esto es súper retro, le da un estilo bastante distinto. Esto es lo que se utilizaba antes esto es lo que utilizaba David Beckham todas las leyendas del fútbol llegaban a utilizar los Predator de este estilo David Beckham lo utilizaba de esta manera algunos otros lo utilizaban un poquito más atrás ya dependía de cada quien y precisamente esto está muy cool porque como podrán notar en la zona donde se encuentra el resorte ambos lados tiene el nombre Predator. Esta pequeña liga resorte como tú le quieras llamar aprieta bien, tiene buena resistencia se sostiene a la perfección no es como que se ande moviendo ni nada por el estilo así que por esto no te preocupes además de que del reverso viene escrito esto. En la parte de abajo de la lengüeta tiene el número 30 que significa que lleva 30 años la silueta Predator y también viene bordado en la parte de aquí atrás el año en el que fue creada la silueta. También algo que está muy curioso es que tiene el número 30 en la parte que está como más arribita del talón se ve bastante chido y por supuesto algo muy característico de este diseño es el pequeño grip que tiene aquí justamente en la zona de la parte interna y el empeine que también incluso lo tiene en la lengüeta para tener una mayor sensación a la hora de hacer el toque con el balón. En la parte de la suela es súper cool lo que se ve el nombre de Predator en colores como tornasol con naranja como podrán notar este calzado ya fue utilizado no es nuevo y a pesar de eso vean se ve espectacular se ve muy bien construida la suela bastante sólida y este diseño es una pasada. Hablando de la parte del talón se siente bastante bien muy protegido esta parte de aquí donde se encuentra el logo de Adidas acolchonado es más si podemos ver en la parte de adentro igual está rodeado como de colchoncito para que tu tobillo se siente bastante cómodo y hablando de las plantillas que tal también tienen un diseño muy cool todo esto es un poquito de grip para que no se te mueva tanto el pie con la calceta y también en la otra cara de la plantilla dice Predator muy cool en cuestiones de los materiales toda esta parte del upper del calzado se siente de buenísima calidad es un material suavecito difícil de describir toda esta zona de resorte se ve que estira bien es flexible nada incómodo pero al mismo tiempo como que te sujeta a la perfección y ya dependerá de ti como los quieres utilizar con la lengüeta bastante recogida o estirada a lo David Beckham así que cracks de primeras impresiones el calzado se ve muy chido vamos a continuar con las demás pruebas que son más físicas y como vieron ahorita el calzado está limpio vamos a ver cómo se comporta alrededor de todas las siguientes pruebas y veremos al final qué tan rayados qué tan sucios qué tan mal quedaron así que de momento de primeras impresiones cracks yo les daría un rotundo 10 prueba de tiro ok amigos para este punto como lo dice el título vamos a realizar bastantes tiros para saber cómo se siente el calzado si es muy pesado muy ligero se siente demasiado el impacto lastima el pie o algo parecido vamos a averiguarlo en esta prueba bueno cracks ya realizamos una buena serie de tiros estuvo bastante increíble la sensación muy buena déjenme decirles que se sintieron cómodos para nada se siente un calzado pesado o incómodo para posicionarte perfilarte colocarte como le quieras decir para que hagas tu tiro favorito eso sí se sienten un poquito ajustados como que si te amoldan bastante bien al pie nada incómodo pero si eres de pie ancho tal vez puedas sentirlos un poquito apretados en cuanto a la zona del empeine ya ven que tienen esos detalles en grip el predator creanme que es algo bastante bueno porque a la hora del impacto te ayuda a darle mayor dirección al balón no es una cosa que digas así wow gracias a ese grip excesivo que tiene en la zona del empeine ya pude meter todos al ángulo claro que no obviamente para eso hay que entrenar crack pero sin duda se siente bastante cómodo y una sensación agradable para cuando quieres darle específicamente la parte interna para esos tiros con comba por si tenían la duda la zona donde tiene el resorte la liguita donde se aprieta la lengüeta nunca se movió se quedó en su lugar todo bien todo correcto a mí en lo particular me acomodó bien el predator sentí que podía darle buena dirección al balón como yo quería y me atrevería a darles una calificación 9 de 10 a este calzado conducción de balón y técnica individual para esta prueba lo que vamos a hacer es sentir distintos movimientos del calzado junto con el balón como se siente tanto parte externa parte interna la suela el movimiento de los tobillos al hacer distintos movimientos y comenzamos haciéndolo con la conducción de balón para este punto se hizo un pequeño circuito de zig zag con conos en el cual solamente se utilizaba la pierna dominante para trabajar ambas caras del pie tanto parte interna como parte externa y para esto cracks el calzado cumplió correctamente tenía una buena sensación del toque junto con el balón y también cuando hicimos el segundo circuito en donde los conos estaban un poco más separados utilizando ambos pies ambos perfiles de igual manera esos cambios de dirección me sentía muy bien en el terreno el calzado cumplía su función en cuanto a hacerme sentir seguro y bien fijo al piso y a pesar de eso no me limitaba en cuanto a mis movimientos el tobillo se sentía libre muy cómodo y la sensación fue muy agradable en cuanto a la conducción ahora bien si hablamos de la técnica individual fueron las mismas impresiones muy agradable en cuanto a la parte interna como les comentaba en puntos anteriores gracias al exceso de grip que tiene justamente en esta zona el balón lo sientes en todo momento no se te escapa no se te resbala o algo parecido puedes hacer cualquier tipo de movimiento drible regate skill lo que tú quieras sin ningún tipo de dificultad así que si tú eres muy gambetero para nada creas que este calzado te va a limitar un poco eso sí el calzado para nada es pesado lo que te permitirá libremente realizar cualquier cosa que te propongas así que al menos en este punto cracks creo que se lleva un 9 de 10 control de balón y dominadas muy bien cracks para esta prueba lo que voy a hacer es tratar de recepcionar el esférico con distintas partes del pie parte interna parte externa empeine y por supuesto también vamos a realizar algunos toques unas dominadas para probar sensaciones y bueno cracks ya hicimos esta pequeña prueba y estos tenis no me dejan de sorprender se sienten agradables al tacto principalmente a la hora de recepcionar con parte interna y con el empeine a pesar de que tiene esa lengüeta como larga gruesa no te afecta en ningún momento cuando quieres recepcionar un balón con la zona del empeine la parte externa si se siente un poquito más lisa si la comparamos con la parte interna porque también tiene un poco de grip en esas tres líneas así que para nada le afecta y es totalmente una recepción correcta cuando se trata de parte externa en cuanto a las dominadas también un dominio muy agradable muy correcto no sientes ninguna incomodidad se siente muy flexible el calzado para poder realizar cualquier truco cualquier movimiento inclusive me atreví a hacer un poco de freestyle y pues cracks como lo pueden notar en las repeticiones yo me sentí como un pez en el agua pude fluir a la perfección con cualquier tipo de truco así que para las recepciones yo le daría un rotundo 10 a este calzado prueba de velocidad en esta ocasión amigos vamos a ver que tan veloces son estos zapatos son muy ligeros son muy pesados son cómodos e incómodos vamos a ponerlos a prueba con unos simples y poderosísimos sprints en la cancha ok cracks ya hicimos estas pequeñas pruebas de velocidad dando el máximo con este calzado y tal vez en este punto no lo sentí tan fuertes como en los otros y ahí les va el por qué no digo que el calzado sea muy pesado para nada tiene el peso correcto pero si los llegamos a comparar tal vez con otro tipo de calzado que se especializa más en la velocidad si se sienten un poquito más pesados que ese tipo de calzado y es entendible porque este calzado no está hecho específicamente para jugadores que se dediquen a hacer demasiados sprints pero repito para nada se sienten pesados son muy cómodos la suela se siente agradable muy bien en el terreno te sientes bastante firme para nada te resbalas o algo parecido me sentí muy veloz con una buena agilidad pero tal vez si hay un punto en donde tienen que destacar un poquito tal vez sería este que sean un poco más ligeros para alcanzar velocidades astronómicas así que amigos para este punto yo les doy un 8 de 10 conclusiones muy bien cracks ya estamos en la recta final de este video en donde vamos a decir las conclusiones que nos pareció este bellísimo calzado y esto es muy interesante porque podemos ver el antes y el después como quedaron bastante sucios déjenme decirles pero sin embargo aguantaron super bien es muy notable que en donde se notan los colores más vivos como el naranja el amarillo la suciedad se nota muchísimo más pero a pesar de que sea color negro todo lo demás también se logra notar como una especie como de color tinte blanco ya no se ve negro el calzado se ve como grisáceo así que a pesar de que digan oh es que es un calzado negro no se va a ensuciar tanto o no se va a notar tanto la suciedad si se nota en este calzado y pues es algo normal jugando en cualquier tipo de cancha dando tantos disparos utilizando un balón también que se ensucia naturalmente es obvio que el calzado no va a durar limpio todo el tiempo y más que esto tiene el contacto con el suelo imagínense cracks obvio que se van a ensuciar pero a pesar de eso pues no tanto como podrán ver otro aspecto a destacar muy importante es la suela que me sorprendió muchísimo porque como verán tiene colores vivos detalles impresionantes que hacen que luzca genial y a pesar de que se estuvo utilizando muchísimo está impecable obvio si tiene alguna que otra suciedad muy leve porque he visto otro tipo de calzado otras suelas que son así con colores vivos y al primer uso ya se ven todas negras en cambio estos Predator muy bien así que amigos ya se la saben pueden ver que tanto se ensucian que tanto lavan ustedes su calzado ya decidirán si les conviene o no en cuanto a la conclusión de todo el calzado en general estoy muy contento con ellos me sentí muy cómodo son muy agradables alguna falla que les pueda encontrar ninguna tal vez la más exagerada sea lo de la suciedad en el color negro pero es algo que con un trapazo amigos se quita estoy muy convencido que este calzado a muchos de ustedes les puede facilitar mucho su juego de fútbol yo sé que es un calzado bastante elevado para su precio ya que actualmente cuando se está haciendo este video en la página oficial de adidas mexico este calzado se vende alrededor de 10 mil pesos mexicanos así que entiendo que para nada es barato es por eso que en cuanto a los materiales tiene lo mejor de calidad y por ende en todo este tipo de pruebas no se rompió aguantó muy bien no se ve algún hilo por ahí volando así que si crack tú tienes la oportunidad de poder conseguir este calzado sería una gran oportunidad pero ojo también cracks recuerden que el calzado no hace al jugador para ser un crack en la cancha ya depende de tus entrenamientos y las habilidades que muestres dentro del campo si de verdad quieres destacar en la cancha ya depende de ti y no de un calzado ya sabes que aquí en titanes lo que siempre te recomendamos es que utilices el que más te guste el que más te acomode lo importante es que juegues como solo tú lo sabes hacer recuerden que también para esto les pedimos su opinión en nuestras redes sociales principalmente en nuestras historias de instagram espero ya nos hayan ido a seguir cracks y ahí ustedes votaron lo siguiente recuerden que si ustedes quieren ser parte de estas votaciones y estar al pendiente de lo que subimos día a día por supuesto siempre contenido de fútbol vayan y síganos a todas nuestras redes sociales cracks espero les haya gustado el video del día de hoy no olviden reventar esto con muchos likes muchísimos porque nos ayuda bastante también dejando acá abajo su comentario sobre qué les pareció este calzado y qué próximos zapatos quieren que analicemos aquí en titanes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no se deben de perder y pues nada cracks yo soy capi y nos estamos viendo la próxima ¡Gracias!